Hola, tenemos aquí en el estudio a la dirigente interina del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Aida Zulema Flores Peña. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ORT Noticias por invitarme a aprovechar este espacio para estar en contacto con todos los radioescuchas y la gente que nos vea a través de Facebook. Muchas gracias, Claudia. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues el Partido Revolucionario Institucional ahorita está bajo la lupa, sobre la mesa, como decimos nosotros, está en un proceso interno. Así es. El Partido Revolucionario Institucional, el día de ayer sabemos que estuvo aquí en Victoria el enviado especial del PRI, pues tratando de platicar con los candidatos o los aspirantes a dirigir al Comité Directivo Estatal de manera interina del Partido Revolucionario Institucional. Estamos a unas horas del candidato de unidad o a unos días de la elección, Aida. A ver, este proceso de elección del presidente sustituto, hay que recordar que tenemos esta elección en virtud de la renuncia del presidente. Tu servidora está de manera interina porque soy secretaria general. Entonces, los estatutos de nuestro partido son muy claros. Lleve llevarse a cabo una elección para elegir el presidente sustituto que habrá de concluir el período estatutario 2013-2017. En ese sentido, es por ello que también están participando solamente varones, solamente hombres, porque los estatutos son muy claros en el sentido de privilegiar la paridad de género dentro de las dirigencias. Entonces, una vez que se elija el 26 de agosto este presidente sustituto, tu servidora regresa a ocupar la secretaría general del partido y el ingeniero Hernández Cuesta, como secretario general, pasa a la secretaría de organización. Dando cumplimiento a la convocatoria que en tiempo y forma se despidió el 9 de junio, es que estamos en esta fase de la misma. El 14 de agosto, este lunes pasado, se llevó a cabo el registro que la misma convocatoria lo señala, de 11 a 1 de la tarde, donde acudieron 9 compañeros, 9 militantes, donde se registran ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos. Y posteriormente, este miércoles, se emite el predictamen, donde de los 9, solamente 3 cumplieron los requisitos, insisto y subrayo que la convocatoria, que es la base, es el fundamento de todo este proceso, Claudia, lo definió así. Anoche hubo reunión con estos 3 aspirantes a la dirigencia del Comité Directivo Estatal. Así es, con el enviado especial, el iniciado José Murat Casar, que fue designado por nuestro presidente, el doctor Enrique Ochoa Reza, como enviado, como encargado de llevar a cabo los procesos de esta elección de presidente de justicia. En esta elección interna, ¿logró José Murat, el enviado especial, arreglarlos o ponerlos de acuerdo anoche o no hubo ningún arreglo? Más que ponerse de acuerdo, él escuchó las propuestas, su proyecto de trabajo, porque lo que el presidente, el doctor Ochoa Reza, quiere es justamente que en Tamaulipas se designe un presidente de sustituto que lleve a cabo los trabajos rumbo al 2018. Hay que recordar que venimos de una asamblea nacional, que esta asamblea nacional le preceden más de 100 días de trabajo. En el caso de Tamaulipas, tu servidora llevó a cabo todo el antecedente de esta asamblea nacional, como fue primero las asambleas municipales, la gran asamblea estatal, donde le precedieron las cinco mesas deliberativas y la elección de los delegados que acudieron a esta asamblea nacional. Es importante destacar que la asamblea nacional, con estas cinco mesas deliberativas, lo que hace es, finalmente, fortalecer al partido, al Instituto Político Nacional, con presencia a nivel nacional, rumbo a las elecciones del 2018. En el caso de Tamaulipas, habremos de elegir presidentes de la República, senadores, diputados federales, y nos vamos a estrenar también con la reelección de los alcaldes, síndicos y regidores. De ahí la importancia, la trascendencia, por lo cual fue una plática que sostuvo, una reunión que sostuvo con los tres aspirantes y la dirigencia estatal. ¿Lograrlos convencer que llegara un dirigente de unidad? Más que convencerlos, escucharlos y que entre ellos se pusieran de acuerdo, si se dan las condiciones. ¿Lograr ese acuerdo? Si se dan las condiciones, si no, llegar a la elección del 26 de agosto, donde en el Consejo Político Estatal, mediante sesión extraordinaria, se elija el presidente de sustituto, se le toma ahí mismo incluso la protesta, para llevar a cabo e iniciar los trabajos rumbo al 2018. ¿Hasta este momento aún no hay ningún acuerdo entre ellos? No hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo entre ellos. ¿Todo este proceso o esta elección interna, o sea, por qué desde un principio se dijo, o sea, por qué el retraso de esta convocatoria? Bueno, los tiempos del partido están definidos con los estatutos. Los estatutos y los documentos básicos son el fundamento legal, además de las leyes electorales que definen los tiempos. ¿Lo definió así? ¿Por qué? Porque teníamos primero las elecciones en el Estado de México, Nayarit, Colima y alcaldes en Veracruz. Segundo, lo que era la gran Asamblea Nacional y esta Asamblea Nacional que, insisto, concluyó el pasado sábado, era de gran trascendencia para todos los periodistas del país. En el país estuvo nuestro presidente, el primer periodista del país, el linceado Enrique Peña Nieto, como periodista dio un gran, gran mensaje, un calado donde finalmente el PRI sale fortalecido. El PRI insiste y coincide con que tenemos que trabajar en unidad, tenemos que ser incluyentes, tenemos que manejar la nueva figura de la inclusión, que no nada más en el rubro de las políticas públicas, sino también en nuestro partido. Y creo que eso es la base del por qué se haya estado dando hasta ahora la elección de este presidente sustituto. En el caso concreto de Tamaulipas, ¿esto no ocasiona un retraso en los trabajos del proceso electoral, que ya está prácticamente en puerta, a la vuelta de la esquina? A la vuelta de la esquina, sí, Claudia. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una estructura sólida, tenemos una estructura a la cual hemos estado capacitando. Estos 11 meses nos han servido para llevar a cabo diversos trabajos, como lo es la validación del registro partidario, como lo es el dar a conocer la Agenda México 2030, donde hemos estado de cerca de la militancia, que también nos queda claro que siendo autocríticos dejamos de hacer cosas que en el pasado nos perjudicaron al no darnos el electorado el voto. ¿Esto de qué manera impactó todo este proceso? ¿De qué manera ha impactado al partido? ¿Ha habido un desgaste? Yo creo que, de entrada déjame decirte, a partir del 1 de octubre del año pasado, dejamos de ser partido en el gobierno del Estado. Estamos viviendo unos hechos inéditos, unos hechos que, para empezar, no tenemos un primer PRIista del Estado, lo cual al PRI, quien esté al frente definitivamente que le mete ruido, por decirlo entre comillas. ¿Por qué? Porque el no tener un primer PRIista, pues quien lleva las riendas del PRIismo en el Estado, es quien está al frente del mismo. En el caso de tu servidora, debo decirte, Claudia, que para mí ha sido un gran honor, un gran honor, una gran responsabilidad también, el llevar las riendas del partido, porque, sobre todo en este escenario político en el cual nos estamos moviendo a partir del 1 de octubre, y definitivamente que el que haya habido nueve aspirantes a querer dirigir el partido, abra de la fortaleza, abra de la efervescencia que estamos viviendo al interior del partido. ¿Por qué? Porque nos queda claro que si trabajamos al interior, que si nos reagrupamos, que si somos proactivos, que si también somos críticos y autocríticos, vamos a salir adelante. No tengo la menor duda que con el trabajo que estamos haciendo, aun y cuando mucha gente la percepción que tenga es de que vamos tarde, la verdad que nunca es tarde cuando estamos unidos, cuando estamos conscientes de qué es lo que queremos. Y en este caso es recuperar aquellos espacios que perdimos y consolidar los que tenemos actualmente. Una vez que se determine, bueno, pues, ¿quién va a estar al frente del Partido Revolucionario Institucional? Lo decía anoche José Murat, el enviado especial, y lo reiteraba usted en estos momentos, al inicio de la entrevista, regresa como secretaria general. Así es, así es, así lo abarcan nuestros estatutos, y mi periodo concluye en diciembre del 2017. Ok, sin embargo, no hay cambios. Había cuenta de que la ley electoral establece que una vez iniciado un proceso electoral, que el de nosotros inicia el 10 de septiembre, no puede haber cambio de dirigente. Eso quiere decir que le va a tocar participar en el proceso de la elección de candidatos, que va a tener mano. Bueno, vamos a tener mucho trabajo. Más que mano vamos a tener mucho, mucho trabajo. La pasada contienda electoral nos dio una lectura, nos dio una lectura, y tenemos documentado qué hicimos bien y qué dejamos de hacer, que, como te decía ahorita, nos perjudicó con el voto. Decía anoche el enviado especial, lo atractivo de esto es que, bueno, pues, quien está al frente del partido tiene prácticamente en sus manos lo que es la elección de alcaldes, de diputados federales, de senadores. Y la presidencia de la república, que es algo muy importante. Exactamente, por eso decíamos, es importante, ¿no?, el hecho de estar al frente del partido y, bueno, pues, a usted le va a tocar estar como secretaria general. ¿Qué les dice a aquellos que han dicho que usted, pues, tiene un padrino ahí dentro del partido político? Pues sí, sí tengo un padrino. Y mi padrino se llama Trabajo. Siempre lo he dicho, el trabajo mata grilla. O sea, nosotros, quienes estamos al frente, tanto Pepe, que ha sido un gran compañero como secretario general y como secretario de organización, Pepe Hernández Cuesta, como secretario de organización, como el presidente del órgano auxiliar, los demás compañeros de sectores y organizaciones, han visto y hemos trabajado con ellos. Creo que el haber tenido una gran, gran asamblea estatal, donde por primera vez, aparte del evento protocolario, tuvimos un pequeño convivio, con comida, con baile, habla de la unidad, habla del dinamismo que tiene el partido. Yo lo he dicho, venimos de la cultura del esfuerzo, sin que suene a cliché, pero el trabajo de Aida Zulema ahí está. O sea, si quieren endilgarme un padrino, pues el padrino se llama Trabajo. No es padrino de la pasada administración. No, ahí está el trabajo, ahí está el trabajo. Yo soy abogada, empecé como escribiente en una agencia del Ministerio Público. De ahí me apasionó la carrera de licenciado en Derecho, la abogacía. Y a través de mi trabajo y de estar becada es que pude titularme y he sido abogada postulante. Eso es otro de los temas que a mí me apasiona, lo que es la abogacía. Te va llevando por diversos caminos, como es el ser abogado postulante y el ser también servidor público funcionario. Y que te va llevando, y eso te va dando una formación. Y quienes conocen a Aida Zulema, yo soy de Reynosa, saben que siempre he sido trabajadora. ¿Cómo desgaste, Aida? Yo creo que el ejercicio del poder te va desgastando. Pero si estás consciente que nada es para siempre, si estás consciente que todo tiene un ciclo, si eres una persona que ves con madurez lo que está pasando, saca lo mejor de esto. Y la verdad que en el caso de tu servidora, de Aida Zulema, me voy muy satisfecha, muy contenta, porque pese a todas las vicisitudes, me tocó enfrentar el nuevo escenario político, donde después de más de 80 años estar al frente del partido en el gobierno, en el poder ejecutivo, fue una gran experiencia. La verdad que inicialmente yo iba a renunciar a la Secretaría General también, juntamente con el licenciado González Benavides, pero empecé a escuchar voces de que se vayan, que se vayan, a ver, dije, a ver, ¿por qué me tengo que ir? Si yo fui a elegir esta tutoria, me hizo la piel dura, o ahora sí que aprendí a hacer oídos sordos. Más que eso, aprendí y maduré, y maduré, y de todo esto que pasó, porque obviamente que tanto al interior como al exterior tenemos nuestros detractores, eso me queda claro, lo entiendo perfectamente. Como abogada soy muy respetuosa de la libertad de expresión, soy muy respetuosa de la pluralidad de las ideas, soy muy respetuosa y jamás van a ver de mí, aun y cuando ha habido denostaciones, aun y cuando ha habido injurias, aun y cuando ha habido difamaciones, al final del día todo cae por su propio peso. Como en estos momentos te puedo decir, Claudia, que todo está cayendo por su propio peso. Todo, todo, soy, te digo, como abogada, soy muy respetuosa de las leyes, soy muy respetuosa de las garantías individuales, de los derechos humanos de las personas, y creo que al final del día todo cae por su propio peso, e insisto, el trabajo mata a Grilla, el trabajo mata a todo, entonces tú no puedes decir, ay, la presidenta se la pasa en los cafés, ay, la presidenta, o sea, estamos trabajando, tenemos un horario de 9 a 3 y de 6 hasta que concluyamos, y ahí estamos, y salimos, y vamos, y venimos, y creo que ese es el gran padrino que tiene Aida Zulema, el trabajo, y quien me conoce, quien está de cerca en el partido, no lo puede negar. Los aspirantes o quienes han estado aquí, incluso nos han acompañado, y en caso concreto estos tres últimos aspirantes que han quedado en este proceso interno, han dicho que, bueno, de llegar cada uno de ellos va a ser un partido o un PRI diferente, y lo calificaban en este momento al PRI, pues como un tanto tranquilo, pasivo, y dicen, no, de llegar, pues hay que sacar la voz, y hablar y señalar cada una de las situaciones que se den. ¿Le faltó eso? A ver, yo he sido muy clara, cuando he tenido que sacar la voz, la he sacado. Que no lo publiquen, que no lo digan, pues eso ya no es cosa mía. Pero insisto, o sea, yo para dar una declaración tengo que tener fundamento. O sea, yo no puedo salir nada más por tener un protagonismo mediático. O sea, para empezar, no se me da... A eso no le apuesto. No le apuesto. No le apuesto. La prueba del resultado es los trabajos que hemos venido haciendo, como te decía, a través del registro partidario, a través de escuchar a nuestra militancia, a través de darles a conocer qué es lo que estamos haciendo de la Agenda México 2030, de estas mesas deliberativas que nos sirvieron justamente para consensar. El día de ayer me comentaban que, como veía yo el tema de los plurinominales, y dije, excelente, vas a acabar con el chapulineo. ¿Por qué? Porque esta gran asamblea nacional que el doctor Enrique Ochoa Reza y la maestra Claudia Ruiz Macié dirigieron el pasado sábado, fue justamente eso, el consenso, desde las asambleas municipales, las estatales que nos lleva la nacional justamente para escuchar. Ustedes el primero de julio vieron la asamblea estatal que tuvo Tamaulipas y en ese sentido las cinco mesas deliberativas fueron muy coincidentes en el sentido de decir basta ya de impunidad, de corrupción, de chapulineo, de que sean siempre los mismos. Claro, claro que aplaudo que se haya dado esta reforma a nuestros estatutos que fue aprobada en esta 22a asamblea nacional, donde el PRI más que nunca sale fortalecido, más que nunca sale unido y más que nunca sale incluyente. Después de todo esto, como le decíamos a los aspirantes, ¿espera alguna recompensa? Sí, la del trabajo, la del trabajo. Creo que quien es constante, consciente, perseverante, al final del día la conclusión o el corolario de todo eso es que haya una recompensa, pero sin esperar una recompensa más que la que queda sentada en acto, la que queda sentada con la gente. Podrán decir mil cosas, pero el hecho de haber tenido una gran, gran asamblea estatal en el escenario que estamos ahorita, en el escenario político, pues está a la vista de todos. Quien no lo quiso ver, no lo vio y pues no pasa nada. La verdad que no pasa. Al final del día tuvimos una gran asamblea estatal donde se vio un gran júbilo, un gran festejo, la gente contenta, se hizo la invitación a los municipios de nuestro estado, donde nos queda claro que eso es lo importante, lo trascendente, la militancia, el estar cerca de la gente, el escucharla, que debo decirlo, siendo autocrítica, hemos recibido mucha queja en el sentido de que nos separamos de la gente, nos apartamos como partido en algunos casos, pero en otros no lo reconocen. O sea, el tema del partido los tiene que ver con claroscuros, ¿verdad? Porque de alguna forma también nos han afectado aquellos compañeros que salieron o fueron emanados de nuestro instituto político y en el camino se apartaron de los estatutos, de los documentos básicos. Sin lugar a dudas que tienen mucho trabajo que realizar como partido, como el Partido Revolucionario Institucional, de aquí al 26 de agosto ¿se puede dar todavía o se puede dar aún el candidato o el aspirante de unidad? Si ellos se ponen de acuerdo es viable. ¿Aún se puede dar? Es viable, sí, sí. ¿Y de lo contrario el 26? Habrá elección, habrá elección para elegir el presidente sustituto que concluye el periodo 2013-2017 y tu servidora regresa a la Secretaría General. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Flores Peña, gracias por haber aceptado esta entrevista. Al contrario, Claudia, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio y a toda la gente que nos sigue a través de FEI. Buenos días. Gracias, buenos días. 8 con 59 minutos. Les recuerdo nuestro número telefónico 318-2401 y 318-2407 para que usted nos llame y también hacernos contacto con RT Noticias Ciudad Victoria a través de Facebook, a través de las redes sociales. nos encuentra como ORT Noticias. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos porque aún tenemos más información que darle a conocer a esta hora de la mañana. Volvemos.